Andrés Bettingo Sanguinetti, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo andás? Feliz año. Feliz 2017 para ustedes, sé que estás ahí con un amigo Cross. Un abrazo Bettingo. Con Rodrigo, y bueno, feliz 2017 para toda la audiencia también. Tu amigo Pirri está veraneando, no sé por dónde. Mi amigo Pirri está veraneando y mi amigo Larrea, cuando supo que Jola era técnico independiente, se pidió licencia. ¿Sabés que el otro día, cuando leímos la noticia, dije, bueno, se ve que abrieron el hockey independiente. Había que buscar la justificación, ¿no? Sí, un cuadro chico, ¿no? Más o menos. Agarró un cuadrito chico, sin antecedentes. A ver. Siete libertadores. Siguiendo con el tema del hockey, que habló, agarró un palo caliente, en medio de un fierro, un palo, ¿no? Bueno, por lo menos demuestra que tiene coraje. ¿Por qué es un inconsciente? Bueno, un poquito de todo, viste que Paolo dijo que no. Que no, independiente no, mucha locura. Ah, pero me da la sensación de que Paolo ya tenía direccionado a Rosario, ¿no? Claro. Dice que se juntó con el independiente más por educación que por otra cosa, ¿no? Sí, pienso lo mismo, pienso lo mismo. Bueno, veremos a Jola en el independiente, entonces. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo le va. Bueno, ¿y a partir de mañana, Leo Ramos? A partir de mañana, sí. Quizá a partir de hace bastante, pues venimos trabajando bastante con Leo. A partir de mañana empieza la pretemporada, sí. Podré citar los ocho y media para empezar a las nueve. Bueno, una nueva etapa. Bien, a ver, Betingo, ya desde hace 15 días, trabajando con Leo Ramos, más allá de lo que decíamos del comienzo de la pretemporada mañana. Hagamos una actualización del mercado de pases. ¿En qué está la situación de Ceba Sosa? Bueno, Ceba Sosa lo maneja directamente el presidente, Ramiani, y por lo que sé, estaban, seguían avanzando y existía chance. Entonces, el caso parecido, ya que estamos, es el caso de Gargano, también lo maneja el presidente. Esos dos casos, o sea, Sosa y Gargano los están manejando directamente el presidente. Y van a llevar unos, por lo menos, 10 días más, por lo menos. Pero se está avanzando. Bien. Y existe chance en ambos casos. Bien. La situación del Cebolla Ardoríes, que todavía nos rescindió hablando de independiente con independiente. El Cebolla, en principio, la información que tenemos es que hoy va a Buenos Aires y se va a juntar con la gente independiente y va a intentar rescindirlo. ¿Hoy mismo? Bueno, sí, es un paso previo para poder avanzar en las negociaciones, porque tampoco tiene mucho sentido seguir avanzando. Es una cosa que yo creo que puede llegar a ser viable. Nosotros le presentamos una propuesta. La resentividad me da la sensación positiva. Pero seguramente va a haber alguna otra contrapropuesta de parte del hico rotundo. Pero no tiene mucho sentido seguir desgastándose para ver si podemos llegar a un acuerdo o no. Si independiente todavía no acordó la rescisión con el presidente. En su momento, sin hablar de cifras, porque no viene al caso, pero las intenciones del Cebolla para Compañarola eran muy altas. ¿Se pudieron acercar? Y a mí era la sensación de que sí. Nosotros presentamos una propuesta que contiene una porción fija. y después algunos otros ingresos en función de objetivos y rendimiento. Y con eso me parece que podríamos estar ambas partes medianamente conformes. Pero bueno, estoy hablando por lo que siento nada más. No lo he hablado con Olga. Claro. Me parece que sí, que estamos más cerca ahí. Y en el caso Betingo, por ejemplo, del Cebolla, más allá de esa situación de objetivos, de partidos jugados, que muchas veces se dan en los contratos, por lo menos en el arranque de esta situación del Cebolla, si hay una ratificación en lo físico y futbolístico de la temporada 2017, todo puede llegar a cambiar para el futuro. ¿Cuál es la idea de cantidad de años? ¿Que sean dos? Dos. Dos. De ahí a dos años, sí. De ahí a dos años. Bien, perfecto. Esa es la situación del Cebolla. Hablaba de Carlos Garcés. Dale. Carlos Garcés es el punta, es uno de los puntas que hemos tenido en, digamos, en carpeta. Y es el punta que finalmente Leo Ramos entendió que podía ser adecuado para jugar con Julio. Estuvo en conversaciones, se avanzó bastante. Y mañana se presenta el jugador de Liga de Quito, él. Él viene de ser el jugador a hacer muchos goles, pero el jugador entre los patrones de México. Y bueno, mañana se presenta en Liga de Quito y creo que ahí se va a tomar la decisión final. Liga de Quito está de acuerdo con que venga Peñaroy. Pero bueno, él tenía también ahí un, por lo que me comentó el representante, un tenista familiar, se acaba de casar. Tenía intenciones de quedarse, o por lo menos le quería quedarse a todo el jugador. O sea, cuando terminó su contrato en el Atlante decidió que volvía a Ecuador, digamos. Ahora él surgió esto y bueno, tiene que tomar la decisión. Claro. Bueno, justamente Liga donde está Gustavo Munúa, como técnico. Sí, sí. A ver, y las alternativas de los argentinos. Espero que Munúa no se le ocurra utilizarlo ahora, ¿no? Bueno, Favaro lo quiere, para el Nacional. Favaro sí, pero yo me refiero a Munúa por la rivalidad. No, bueno, capaz que sí, capaz que sí. Favaro lo pidió y tengo entendido que el Barcelona de Almada, también. Bueno, si competís con el Barcelona, la veo difícil, ¿eh? Barcelona de Almada, sí. Sí, no, por eso, no, no, sí. No, no, a ver, capaz que Garcés iba por Luis Suárez y no me daba cuenta. No, por eso nunca nos caí. No, no, te digo obviamente de Guillermo Almada. Porque más allá de que sea Ecuador, se manejan otras cifras, eso hay que decirlo también. No, por supuesto. Pero acá, él tiene una visibilidad, a ver, el representante tiene idea de que juega en el exterior. Todos esos cuadros que te mencioné son buenos, son importantes, pero son todos de Ecuador, ¿no? Claro. No te olvides que el jugador de Liga de Quinto, entonces para ello dar los aprestamos dentro de Ecuador es como ayudar a la competencia. Sí, entiendo, entiendo. Bueno, finalmente se volvió al Barracín, que es la última información que tenés. El jueves en la tarde hablaba con Gerardo Rabaya, estaban llegando luego de tres escalas para llegar a Cali. Y bueno, el viernes se emprendieron el viaje porque no arreglaron. Sí, yo, otro de los casos que lo manejó directamente el presidente a presidente, Damián y con Deportivo Cali, con el presidente Deportivo Cali, y no, la versión que yo tengo es que había ahí un tema de impuestos en salario, que hacían bastante menor el salario que el Barracín iba a percibir. Pero la verdad que no, lo sé por terceras personas, no tengo la información directa, o como te digo, es un tema más en el juego, Juan Pedro. Claro, a mí lo que me sorprende, Betingo, es que haya viajado el jugador si no estaba todo arreglado. A mí me sorprende mucho también. Porque ir y venir prácticamente al menos 24 horas, con lo que lleva ir hasta Colombia, no es hasta Argentina, porque te tomas un barco y ya está. Sí, sí, no te voy a negar que fue bastante sorprendente, pero tampoco te voy a andar talenteando de lo que pasó, cuando no lo sea así. No, no está bien. Te digo, se manejó de presidente a presidente. Bien. Sobre la situación de Alberto Rodríguez, ¿se sigue negociando, se sigue charlando? Nosotros explicamos el viernes en la mañana que más allá, que el reloj universitario puso una cláusula de rescisión y que Peñarol seguía insistiendo. ¿Qué tan real es la posible salida de Alberto Rodríguez de Universitario de Perú? Mirá, se sigue charlando. Yo hablé con Walter de noche, estábamos repasando un poco los temas y hasta ayer no se había hecho nada por Alberto Rodríguez. Más allá de que sí se había decidido preguntar las condiciones, más allá de que sí sabemos que puede rescindirse para el exterior, más allá de que sí sabemos que el jugador tiene interés en México. Pero había sido, la decisión de ir por Alberto Rodríguez había sido prácticamente el 31, entonces, bueno, el 1 en primero no son fechas más. Claro. Entonces hoy, hoy dice que Walter personalmente se iba a encargar de estar en la junta. Claro, claro. La situación de Alberto Rodríguez es un jugador de selección, de 32 años, con un pasaje por el fútbol europeo, más allá de la continuidad o no del fútbol europeo, donde en Perú es considerado uno de los mejores zagueros. Es un zaguero, por lo menos un zaguero de nivel, nos hizo dos goles a nosotros. Sí, en el campeón del siglo, me acuerdo. Uno, sí, uno, así que, como se llama, uno sabe que ya tiene juego a ello, tiene seguro. Y, bueno, me parece que es una posibilidad, hay algunos más, ¿no? El 9 es un poco más complicado siempre que el zaguero. Más allá de que Peñuelo hace varios periodos de fase, que sobre todo el zaguero izquierdo, el zaguero zurdo no abunda, los zagueros jueguen actualmente por izquierdo no abundan. Y en el 9 de área, han sido dos temas que, 9 de área me refiero a referencia, ¿no? Porque Junior ha tenido una muy buena actuación, Gastón es un tremendo jugador, pero me refiero a un 9 de área. Sí, sí. Un 85, un 90 para jugar como referencia. Claro. Y no lo hemos logrado encontrar. Bueno, así que, en resumen sobre la situación de Alberto Rodríguez. La idea es hoy tratar de avanzar y ver realmente las condiciones, y por ahora es el elegido. Por ahora es el elegido. Bien, bien. Situación de Lucas Olaza. ¿Hay un compromiso por parte de Pablo Rivero de sacarlo de Danubio? Eso es un tema que está manejando de él directamente. Y sé que también hoy Walter se comunió con Danubio para conversar, para ver si es viable o no. Y avanzar o dejar paz, ¿no? Claro. Realmente este jugador interesa, pero bueno, tampoco, hay veces que no es el momento, es esperar, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, esto con referencia... Me gusta que esforzar y discutir y de repente crear rispidese con un equipo, sobre todo un equipo uruguayo, que es un equipo que está acá y todo. No tiene, me parece que llega un momento que sí, bueno, está, esperaremos algún periodo de paz. Saldrá al exterior y otro, porque hace muchos tipos de espacios en laza que lo venimos relojeando, ¿no? Es la verdad. Totalmente, totalmente. La situación de Mier es mucho más sencilla que todo esto, ¿por qué no se concreta? Porque estamos dedicados principalmente a los puntos en donde tenemos prioridad y donde tenemos urgencias, básicamente. Claro. Mier es un jugador que interesa, sí. No fue pedido por Leo Ramos. ¿Cómo? Más allá que gusta, o sea, acepta, no fue pedido por Leo Ramos. No, pero además, más allá de que eventualmente te diga que le puede interesar. Nosotros hoy tenemos que esperar las prioridades, ¿cuáles son? Eso no lo digo yo, quiero aclarar que lo dijo la parte deportiva, ¿no? Porque hay veces que la gente interpreta que ya me estoy metiendo en opinar cuáles son las prioridades. Y además yo coincido, pero son las que determinó el departamento de fútbol nuestro, es los dos zagueros, el Cebolla y el 9, digamos. Y el lateral izquierdo. Esas son las prioridades que tenemos que cubrir para cubrir el plantel. Para cubrir el once titular, digamos. Claro. Entonces, nosotros tenemos que dedicarnos primero a eso. Entonces, Matías Mier. Matías Mier es un jugador que interesa, es un jugador que es de la caja, es un jugador que ha tenido en la sectoría de Peñarol. ¿No? Pero bueno, después, pero es un jugador que no está viniendo, por lo menos en principio, como para prioridad del equipo titular. Entiendo. Perfecto. Entonces, después tiene que evaluar. Después que terminemos de armar esto, tenemos que evaluar. Matías Mier es zurdo, tenemos jugadores por izquierda. ¿No? Bueno, al Barrazin se va o no se va. No es lo mismo, si se va o no se va. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Porque también juega por, digo, hay once, juegan once nada más. Más allá de que tengamos doble competencia. Pero Matías Mier sí interesa. Digo, no te voy a negar que se ha hablado, que es un jugador que, en general, tenemos un muy buen concepto de él todos. Y a todos nos gusta. Lo que pasa es que tenemos que empezar, que los recursos son finitos, lo sabe bien, y entonces hay que ver en cuánto nos cuesta de recursos, cubrir los puestos prioritarios, para después ver qué posibilidades tenemos con otros jugadores que tenemos que completar. También depende de que podamos rescindir algunos jugadores, que el técnico ya ha dicho que no va a contar con ellos, que mande a préstamos, que puedan rescindir un trato, que se pueda conseguir un club que le pague parte del sueldo. Entonces, eso es un macrame que hay que ir administrando día a día, ¿no? ¿Es una situación similar la de Ramón Arias? Y es parecida, en el sentido, parecida no, es diferente, y te voy a decir en qué aspecto. En el caso de Ramón Arias ya se trató en la Comisión de Contrataciones, los números eran totalmente fuera del alcance. Entonces, en ese caso de Matías Mier, que todavía no se trató, se dijo que interesaba, se dejó ahí, digamos, no se profundizó por la mano. En el caso de Ramón Arias sí se profundizó, la verdad que los costos eran muy altos, yo no estoy diciendo que el jugador no los valga, pero era muy alto. Máxime que nosotros necesitamos dos zagueros, y nosotros estamos buscando un zaguero en el entorno de los 28, 29, 30, 31, 32, que sea, digamos, el líder en la saga, básicamente, ¿no? Que no es el caso de él. Entonces, el otro, como estábamos hablando de Rodríguez, digamos, Rodríguez tendría un costo más elevado, ¿no? Estamos hablando, pero bueno, la prioridad es eso y después completar, ¿no? Porque también hay que ver qué terminás pudiendo traer como zaguero para ver si el segundo zaguero que traes es complementario, ¿no? Claro. Porque de repente si traes uno que es un poco más lento, más corpulento, traes uno de repente más rápido y más abajo, o viceversa, ¿viste? Entonces, va todo medio que encadenado, quiero decir. Sí, sí, está bien. Bueno, novedades de salidas de Gurusiaga, Nández, Ángel Rodríguez, ¿qué es lo último que tenés? No, Gurusiaga, Nández, no tengo nada. Nada. Nada, Gurusiaga, como digo yo, para mí, Gurusiaga es el golero titular de Peñarol. Independientemente de que venga Sosa. Bueno, yo tengo una posición particular respecto de eso. Yo creo que hay que traer un golero que le compita a Gurusiaga y que Sosa debería venir en la medida en que Gurusiaga se vaya, nada más. Bueno, con la opinión mayoritaria, bueno, no podemos estar todos de acuerdo en todo. Yo creo que Gastón es el golero titular y a mí lo que sí entiendo es que hay que traer un golero, porque hace falta, evidentemente, pero que le compita. Digamos, más que si viene, se va, se va y es un golero titular, digamos. No nos podemos engañar. Bien. Victoria, por todo. Sí. Y después el tema de Ángel, sé que está bastante avanzado. Creo que entre hoy y mañana se terminan de atar todas las puntitas. Bueno, ojalá salga, porque para él es un salto importante. ¿Y para Peñarol también en lo económico? ¿Qué sirve? Para Peñarol también en lo económico, sí. Sí, para Peñarol también en lo económico. Y también no nos podemos en una posición que de repente tenemos bastante. Tenés bastante, tenés bastante, es verdad, es verdad. Tenemos superpoblación y más si se prevé la eventual llegada de Gargano también, ¿no? No te pregunté por Menose. Bueno, Menose, es un jugador que pedido a pedido vuelve a estar en el tapete, pero no se han hecho gestiones firmes por él hasta ahora. Me fallé, no, me parece que llegamos al día, ¿no? Nos quedamos al día, ¿no? Hicimos una buena actualización de 2 de enero del 2017. Sí, después está, los que vuelven a presa, ¿cómo se dice? Bueno, tenés que rescindir con Bresan y también con Ángel, ¿cómo haces? No, no es fácil, porque la gente de afuera ya tiene que rescindir. Yo creo que Bresan puede llegar a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque es jugador de gremio. Entonces, y nosotros pagamos una porción baja del sueldo de Bresan y de repente este gremio en Brasil puede llegar a tener otra opción si es que no lo quiere tener en sus planteles. Yo creo que el caso de Bresan es más, digamos, es más factible. El de Ábalos es el jugador del cual tenemos porcentaje de ficha que rescindir no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, hay que verlo, ¿no? Yo creo que el de Bresan puede llegar a ser un poco más. Yo creo que Bresan tiene posibilidad de hacer. Pero bueno, vamos a ver un poco. Después están volviendo varios jugadores como Cabio Colo, Bresan, Cucuiazo, puramente McKinchen, Aguerre. Sí, vuelven varios. Vuelven varios. Hay que ver después si se quedan o no. A Ponzo. Aguerre, Betingo, al menos pretendería Raúl Moller la posibilidad de que se lo cediera en préstamo Peñarol al tanque. Sí, sí, sé algo de eso son dos o tres los que quiere Sí, con Ábalos otro Sí, pero bueno es como todo, hay que sentarse y conversar, vuelve Leyes también vuelve Afonso yo sé que Afonso dio bastante el gusto de Leo Ramos y que tiene más chances que dar entonces vuelven varios la idea cuál es, que mañana el 3 de enero van a estar todos en Parumos y para que Leo Ramos tengan contacto directo con ellos, si los conozca acá el viernes o al sábado que entrenamos para después sí hacer una lista definitiva e irse ya el 9 o el 8 de noche domingo 8 de noche iremos a Punta del Este ya con un plantel más afinado en el Leo Un gran abrazo Betingo Buen año Gracias Betingo Sanguinetti con nosotros dirigente de Peñarol también de la Comisión de Pases